buenos días vengo camino a disney amigos la verdad pues obviamente salió muchas veces siendo mamá y le dejó los niños ajera pero nunca he salido tanto tiempo o sea planeo llegar ya cuando ni siquiera haya sol y eso me tiene muy nerviosa que emoción acabamos de llegar aquí está angie vamos corriendo a ver el vida y a ver a marve que están ahorita ya haciendo fila a correr llegamos y estamos haciendo fila en este juego que se supone que es como la atracción principal del parque y no te puedes perder se llama como se llama ese juego sorry 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 oigan al final faltaba como una hora más de fila entonces terminamos comprando los pastas y vamos a ir a hacer fila a otro juego allá va el vida persiguiendo a pinocho y a pepe grillo vean la única vamos a la aventura ahorita no hay mucho plan queremos comprar unas orejitas pero también queremos ir a hacer fila para la siguiente atracción tengo que aceptar lo que sí me duele un poquito mi cocoro cuando veo a los niños amigos pero se me pasa después de que me acuerdo que los voy a traer la siguiente semana ay pero sí me da mucha cosita ver niños me recuerda a mis chaparros el clima está perfecto no está haciendo frío no está haciendo calor traigo chamarra pero me la pudiera quitar y estuviera bien también y no tengo calor por traer la chamarra nos acabamos de bajar de la primera atracción hicimos como 40 minutos de fila nada más nos bajamos de esta montaña allá está muy divertida solo que está muy corto el recorrido vamos a buscar el vida porque el viral estaco amigos hay donde la ven les saca los juegos que son así un poquito más rápidos y nos vamos a subir a indiana y yo está esta tienda aquí la vez pasada también tenía un filón creo que venden churros esta parte está increíble amigos es el área de la sirenita pero está súper increíble más que nada para niños chiquitos aquí emilia fue feliz gordito va a ser feliz la siguiente semana porque ya camina y lo va a disfrutar muchísimo más y hay una mujer que pudiera ser merida fácilmente ya la viste ahí está ariel no sé si se acuerdan ya tenemos un vídeo aquí yo no he desayunado se me olvidó y tienen palomiras de diferentes sabores entonces nunca se casen nada más con las primeras que vean aire todo verdad a marvel le gustan las a caramela de caramelo y a mí yo quiero probar las de curry porque me las han recomendado un montón pero están en el área de aladín vean qué bonita esta cajita de palomitas amigos tan ricas ya las probamos y saben como un poquito a curry y también un poquito consome y aparte creo que no les dije amigos que estamos celebrando el 40 aniversario de disney tokyo estamos haciendo fila para indiana johnson sí y han pasado tantas cosas nos hemos reído demasiado porque no amigos ahorita les voy a platicar bien que no salgamos de acá unas confusiones que resultaron ser positivas ahí está elvira ya la vi tomamos un pequeño break para comer y para tomar café que es muy necesario y ahí va la niña elvira es la más niña de todos los del parque amigos se quita los niños nada más para poderles tomar foto a los muñecos a las botargas vean le va a tirar un beso también vean ahí anda besuqueando a todos a todos les tira besos sí ahí está tu mujer y a taro quiero que sepan que elvira viene como 16 veces a disney al año para mí esta es mi parte favorita amigos del parque se me hace tan místico y vengo a ver qué hay de comer obviamente hay mucho curry 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 delicioso pero me encanta que tiene como muchos callejoncitos a poco no sienten que les va a saltar por aquí aladín me encanta yo estoy como niña chiquita y lo que les sigue no les voy a mentir los primeros 20 minutos no la primera hora sí me sentí un poco rara sin mis hijos ahorita ya soy una con el parque ahí andan todas vean qué padre como si fuera un mercado quiero llevarle una de esas emilia estamos en la tienda elvira ella solía hacer estas creaciones hermosas solo que ahorita ya no está trabajando para disney como 10 años amigos trabajo aquí miki bon amonos la princesa está muy lindo aparte de tu color por eso casi todas tenemos estos vasos porque elvira siempre nos regalaba eso es lo que hacía ella está muy lindo copas vasos tazas y por allá de platicando con sus ex compañeras de trabajo yo amigos debería de estar les documentando estas cosas porque ustedes les gustan mucho verdad vean esta bolsita como si fuera la alfombra las orejitas de mimi que nos queremos comprar unas pero todavía no he encontrado las indicadas yo creo que quiero una de la sirenita aquí hay curry las cucharas ay qué bonito dónde están las demás ya las perdí ya amigos yo soy la única indecisa que falto de orejitas angie se compró estas de hamburguesas que están súper cool qué rico y por aquí vimos el jabón que le habíamos comprado a mil hace mucho se acuerdan que hace manitas con el jabón bueno el de mil era ese que también hace miki pero la tienes que aplastar y como ya es tradición amigos la paletita no puede faltar ya casi es hora de mis amigas están hablando puras porquerías no les puedo grabar lo siento es horario familiar están hablando aquí de los estornudos esto es todo lo que voy a decir yo me encanta esa parte la vez pasada no la disfrutamos tanto porque a mí le da le dio miedo úrsula vean amigos estamos en el área de la sirenita está bien padre porque haces fila te metes aquí y empiezas a moverte entre estas dos pues telas no sé qué son las niñas nos vamos a meter otra vez ya amigos misión cumplida ya tenemos todas las orejitas orejitas no veo orejitas hoy sí no estoy haciendo nada para que no lo hagan de ah no es cierta escucharon dice que no está haciendo nada ya se lo tomó personal quiero aclarar que yo no me agüité la neta no me agüité ellos se agüitan ellos se agüitan la neta ni al caso existe llevarse bien entre amigos y relajar la raja y relajar la raja bien relajada que raja dice que no lo entiendas llegamos a la atracción principal de este parque dice el vida que nos tenemos a quitar los zapatos amigos le haremos caso guau yo ni siquiera sé de qué se trata vengo con cero expectativas pero si he escuchado que está muy padre y que vale la pena nos saltamos toda la fila porque pagamos dos mil yenes para usar esta fila nos vamos a subir ahorita a las góndolas y después ya nos vamos a ir a relajar a tomar algo refrescante porque no hemos parado amigos este va a ser nuestro quinto juego y la verdad no veníamos con expectativas de subirnos a muchos pero vamos muy bien ya casi es nuestro turno creo que esta que viene aquí en nuestra góndola me voy a quitar las orejitas amigos porque hace rato se me volaron y me da cosa que si no vayan a volar amigos estuvo demasiado divertido extrañamente aunque no veníamos haciendo nada pero nos dio el tonto descansamos nos reímos pasaron cosas y ahorita y ahora sí vamos a ir a refrescarnos con una bebida ahora vamos a probar las palomitas de eran de raspberry son palomitas de berry cheesecake nunca las hemos probado se ven ricas están rositas pero amigos vean qué impacto la fila de allá es para palomitas sabor a ajo y estamos buscando un lugar para ir a comer ahora la comida papas ensalada y una hamburguesa con queso tocino tiene unos aritos de cebolla por ahí jugo de piña con gas y coca-cola cerveza ya pasamos las atracciones principales entonces cuando estamos relajando disfrutando de la tarde esto apenas empieza porque falta el show de la noche hicieron creo que a las 9 este parque no a las 9 pero la verdad es que hay poca gente de hecho tardamos bueno la fila supuestamente era de cinco minutos para entrar aquí pero puede ser o sea entramos y directo nos sentaron y 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 o y y y y y y h y y y y y y Bien paseadas que andamos, bien paseadas Nos estamos subiendo a la montaña Que es como la rapidita del parque La verdad los juegos son más que nada Pues para niños, a pesar de que en teoría Este es un poquito un parque más para adultos Sigue habiendo más juegos para niños Vean que increíble se ve de noche amigos Vamos a ir a repetir ahorita el juego de Indiana Jones 9.20 amigos y yo ya vengo A tres pasos de llegar a casita Gracias a Dios, estuvo increíble Me receptí de carga de energías Vengo con el corazón feliz, enorme Me contenta de haber pasado este día con mis amigas Era uno de mis deseos que tenía guardado Por años, ir con mis amigas a Disney Así que muchas gracias niñas, las amo Me la pasé súper 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 bien Todo estuvo perfecto, el clima estuvo perfecto Casi no había gente amigos Eso era lo mejor, de hecho repetimos varias veces Algunos juegos y al resto no nos subimos Porque pues la verdad es como que para Niños más chiquitos que no tenía caso Nos hicimos de regreso como 40 minutos En camión, súper a gusto, lo agarras ahí En la salida de Disney y nos deja aquí en la estación De Yokohama, de ida sí es un poquito más tardado Aunque es la misma ruta por el tráfico Nos hicimos como una hora, veinte, una hora y media De ida, pero bueno ya me muero por ver a mis amores Jera ya me dijo que los niños están bien dormiditos Pero ya quiero llegar a casita Vean cómo amanecimos hoy Nada que ver el clima de hoy con el día de ayer Les digo que ayer estuvo perfecto Hoy está muy rico pero para estar dentro de casa Está lloviendo De hecho ahorita van a ir Jera y Emilia en carro A valer Emi está desayunando un sanduichito de queso Que le hizo papá Mango y plátano Yo traigo todos los pies y piernas molidas Pero estamos muy emocionados porque vienen amigos a la casa Vamos a comer agua chile Jera tenía una deuda con Elvira y Yataro Aunque dice Elvira que la de la deuda era yo La verdad es que ya no me acuerdo El caso es que hoy vamos a comer delicioso agua chile amigos Y ustedes nos van a acompañar también Pero estoy súper triste amigos Vean, se me acabó el café No vamos a tener café para la tarde Vamos a tener que comprar porque no hay cápsulas Ya las encargué pero me llegan hasta mañana Ya empezamos a preparar las cosas Yo tengo incompleta la mesa Porque aparte de que Jera está cocinando este helado Tengo los dips refrigerándose ahorita Ya que lleguen los amigos los voy a servir Pero vean Puse estos dulces garapiñados que son mi adicción Hice el dip de elote Y el dip con atún y arándanos y jalapeño Y esos cacahuates también me fascinan Son japoneses tanto los cacahuates Como los dulces garapiñados Y mientras Jera hace lo principal de la guachile Que es el brebaje Verduras, etcétera Yo voy a picar el camarón Nos encanta Elvira nos pasó este tip Nos encanta esta bolsa que venden en Costco Porque vean El camarón lo único que trae Es la colita Y ya vienen limpios O sea ya le sacan todos los intestinos Y todo lo que le tienen que sacar de acá Entonces nada más es quitarle la colita Y listo Me agaché para que me pudieran ver Oigan El camarón de la guachile Se puede hacer de diferentes cortes Está el corte mariposa Que es cuando lo cortan como por la mitad Y luego lo abren O lo dejan entero incluso Pero el que más nos gusta a nosotros Y se nos hace súper práctico Lo partimos como si fuera ceviche amigos Yo lo parto en tres Y listo Así lo podemos totopear O es más fácil también de servir en tostadas Siempre nos ha gustado más así la verdad Entonces lo voy a partir Todos los camaroncitos en tres Y listo Obviamente le vamos a poner el manguito Que Jera compró en Costco Que está en su mero punto para esto Tengo entendido Que Jera va a hacer aguachile Aguachile verde normal Que es el de cilantro Y aparte está diciendo Que va a ser uno rojo Que asumo yo que es de chiltepín ¿Sí? Sí Ah bueno dice que es negro No sé Elvira quería que grabara a los hombres cocinando Para que vieran que ellos también cocinan No solo nosotras La pregunta es por qué Elvira no está haciendo nada Como siempre Jera está preparando aguachile verde Y negro Dinos tu experiencia del día de ayer Buenísima Clima perfecto No estoy cansada Pensé que iba a estar más destruida Compañía perfecto Rendió el parque Allá a las 3 de la tarde Tenemos el parque quemado Ya lo después fue repetición Un día Y repetimos Y re repetimos Y re que re que te repetimos Elvira está haciendo manualidades Como siempre amigos No ha parado de hacer manualidades Ah se aplaude Rendina A ver si puede Por favor ¿Qué es eso? Mamá Aquí tienes En la gasperia Tan perfecto Tema ¿Qué? ¿Qué? Eso ¿Qué supo lo que llama? Está pasando Eh 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 ¿Qué? No lo voy a hacer ¿Qué? Hola ¿D scorühren no? ¿Qué encaseña ¿Regale? Hola ¿Qué hai ¿Qué teléfono No las orejas que salgan ¿Qué? ¿Tiense inf Zo cotton acceptance No, 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 no.